Buenos días, mi nombre es Franz Andrés Traja Martínez, soy estudiante de la Mariano Galvez, sede PTN y estoy impartiendo el curso de zoología. Hablaremos sobre las características de los animales. Los animales poseen lo que es la irritabilidad, el cual es la respuesta o interacción de los individuos, ya sea tanto internos como externos. Contenemos la sexualidad, o sea, queda entender que los seres humanos, tanto animales como otros, van aumentando, se reproducen por medio de la sexualidad, como es la reproducción. Encontramos lo que es el metabolismo, ya que es cuando los seres mismos transforman lo que es la materia en energía, ¿verdad?, para utilizarlo. Crecimiento, aumento de la masa, o sea, del tamaño de ellos mismos, ¿verdad? La homeostasis también entra dentro de sus características, ya que mantiene el equilibrio de ellos. Luego nos encontramos con las características de los cordados. Encontramos el enteostilo, sarcos que se encuentran en la pared umbilical de los centrocordas, ¿verdad? Notocorda, que es parte catalaginosa que tiene dentro de los cordados, ¿verdad?, lo que estamos viendo. Y las faringeas, ya que son aberturas repetidas que aparecen a lo largo de la faringe, ¿verdad?, hasta la boca. O la posanal, es una estructura añadida al cuerpo por detrás del tubo digestivo. Propulsión, que la propulsión es uno que le ayuda mucho en el agua, a esta característica de los cordados. Nos encontramos con las características de los tetrápodos, que los tetrápodos son caracterizados por tener cuatro extremidades, como nosotros, por ejemplo, tenemos las manos y lo que son los pies, otros como las aves que tienen sus alas y sus patas, y así es, ¿verdad?, como se van denominando. Una de sus características también mayores es por su... viven mayormente en hábitats terrestres, ¿verdad?, y que también tienen vértebras estos animales, por eso son caracterizados. Y durante su evolución se ha visto más que todo que a lo largo del tiempo ellos mayormente vivían en el agua. Eran peces pulmonados que fueron evolucionando a través del tiempo, por el cual el que se dedicó más que todo a este estudio fue Charles Darwin, que fue reconocido como el padre de la evolución, ¿verdad? Él se enfocó más que todo en estos animales de los tetrápodos, y así fue como surgió nuestro origen y todos los reinos ahora existentes en el planeta Tierra. Y después de todo esto, pues, se llegaron a originar los animales diversos que encontramos en el ambiente, ¿verdad? Y también dependía mucho de la morfología, de cómo se fueron, este, dividiendo, por varias formas. Encontramos las características de las aves, que fue el grupo que yo elegí. Estos están recubiertos por plumas en todo el cuerpo. Por eso se las hacen únicas, porque no hay otro ser vivo que tenga plumas que estén recubiertas en el cuerpo. Tienen una quilla especializada, ¿verdad?, entre todo su organismo, que otros animales no lo logran obtener. Tienen sacos aplanados, así como bolsas de aire, entre los huesos. Los huesos son más flexibles y más duros, porque esto le ayuda mucho a la hora del vuelo. Esta característica ha sido mucho de la evolución. Y después de todas estas grandes características de las aves, encontramos lo que es el orden. Los huesos son los huesos, donde se encuentran más que todos los loros. Los loros son caracterizados por tener una lengua recorta y carnosa y redonda, ¿verdad? También porque poseen un pico como si no estuviera muy puntiagudo y tiene escasez de dientes. Ellos solo trituran así, ¿verdad? Por su pico, ellos solo, mayormente el pico de ellos está especializado para agarrar semillas y todo eso. Mayormente ellos se distribuyen en bosques donde se encuentran ríos y así lugares muy húmedos, donde ellos puedan obtener también un refugio, como son los árboles muy grandes. Esa es la atracción de ellos. Y mayormente aquí en Petén se encuentran en algunas zonas también de México con Belice. Por eso es que tienen una alianza para poder trabajar con todo este tipo de animales. La importancia es que ellos con las semillas las disparcen en todos lados y esto ayuda a poder aumentar más los árboles en todos los ecosistemas. Este es el gran beneficio para los ecosistemas de las aves, loros mayormente.